Hola que tal somos el club de fans de Patín Ingles aquí en Cali ehh invitamos a todos los fans que nos sigan en nuestras redes sociales como arroba paola la monita o en el Facebook como paulandrea peñalota ehh si si j la de narado en Facebook a mi me pongo siguiendo el club como arroba isafranco4 asi es bueno invitando a todos los fans que sigan pidiendo las canciones como es en Tropicana, en Rumba Serio, en La Mega y en los 40 principales sigan nos pidiendo y sigan apoyando a Patín Ingles que son unas grandes personas muchachas invitan a sus fans bueno pues a todos aquellos que les guste el buen raguetón pues ahí están Unify de Patín Ingles apoyando al 100% por favor de corazón un apoyo que ellos son unos pelados que tienen un talento super elegante y no pues nada aquí invitando a los que pidan en todas las emisiones de Unify dale tefa si se los sigan porque ellos son unas muy buenas personas y cantan re bien por favor que los sigan y llamen a las emisiones a presentar a las familias de Unify bueno gente nada yo les quiero decir que apoyen a Patín Ingles aquí aquí están las presidentas están con nosotros con ellos y tienen un excelente talento apoyo a los que nos han arrepentido así es bueno y también para mandarle un saludito a Patín Ingles que los queremos mucho son unas grandes personas desde que llegaron aquí en Cali se han ganado el cariño de toda la gente los eventos me alegra mucho les estoy oyendo bien un besito para ustedes papacitos y nada cuenta con nosotros siempre hasta el final del mundo eh papacitos, 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 los quiero de corazón mejor dicho super enamorada de ustedes y no pues nada besos, bendiciones, bendiciones y cuentan conmigo siempre al 100% también los quiero mucho, besos, bendiciones y también pueden contar contigo ya mucho tiempo bueno papacitos, papacitos, les deseo lo mejor, bendiciones y llegan para adelante con mucha fuerza te queremos a ti, te queremos a ti, te queremos te queremos, te queremos, te queremos, te queremos ten de bendiciones uooooo ee